Justamente estamos ahora finalizando el cierre electivo año 2023, hoy con el acto de los niños egresados del séptimo año. La verdad que sí, estamos finalizando un año realmente con muy buenos resultados, como dijo usted, con un calendario regionalizado donde pudimos adelantar la finalización del ciclo electivo. ¿Qué le pareció a usted particularmente este nuevo sistema? Sí, me pareció muy bien, con los calores que están haciendo, la verdad que han sido muy buenos para nosotros. Oportunos sobre todo. Oportunos, porque este año justamente ya como a la tarde, después de 12, ya comenzó a disminuir la presión del agua, así que ha sido bastante fructífero para nosotros. Y bueno, terminar antes las clases que, bueno, para todos nos beneficia, así que muy bueno. Normalmente, como todos los años, sí obviamente tuvimos que priorizar contenidos con el calendario regionalizado. Y tuvimos esta semana siete días de la periodo de intensificación y fortalecimiento, donde asistieron los niños que realmente necesitaban este fortalecimiento de contenidos. Pero bueno, como siempre se dice, siempre la mayor dificultad o debilidad de las instituciones educativas es la lectura. La lectura, la interpretación de texto y las operatorias en matemáticas, resolución de problemas. En eso hicimos hincapié específicamente en el área de lengua y matemáticas. Se implementaron talleres de lengua y de matemáticas, o sea, con respecto a la lectura, como les dije recién, y lo que es resolución de problemas, interpretación de textos, de consignas, que es fundamental para cualquier área. Hoy están presentes todos los séptimos grados, ¿no? ¿Cuántos son en total? Sí, son cuatro séptimos, dos a la mañana, dos a la tarde. En total son 122 alumnos que se egresan este año. ¿Ustedes, administrativamente, todavía tienen algunos días? Sí, nosotros tenemos hasta el 26 hasta el 29, la parte directiva, equipo directivo para presentar documentación. Y bueno, en esta semana tenemos el 15, ya la jornada pedagógica con los docentes, y ellos vienen hasta el 19. ¿Directora, sigue siendo todo manual o ya se va, si se quiere, sistematizando, digitalizando algunas cuestiones de trámites? Sí, muchas cosas ya las vamos mandando vía WhatsApp o por correo, para que los supervisores vayan monitoreando, pero siempre se manda formato papel todo. Tenemos que presentar los directivos en supervisión, todo formato papel. Y bueno, eso queda ya, y queda ya registrado como que la escuela ya presentó o no la documentación. Bien. Directora, ¿a usted le tocó ese cargo justamente a la institución este año? ¿Fue, no? ¿O no? Sí, yo tomé el cargo directivo el año pasado, el 22 de diciembre. Obviamente, como en todos lados, siempre hay dificultades en algunas cuestiones, situaciones que se presentan, pero siempre manejables y siempre tratando de estar acompañándolos en todo momento, tanto los docentes como los alumnos, y gestionando, gestionando. Hemos trabajado bastante para comprar aires acondicionados, que esta escuela, la verdad que no tenía, tenía dos aulas nada más, aires. Compramos dos, nos donaron uno, y así estamos, sacamos dos de biblioteca, pusimos unas aulas, así que bueno, ya nos quedan menos para trabajar para el año para adquirirlos. Cambio de gobierno, dicen que también recortes en todos los ámbitos, ¿creen que en educación también o no? Esperemos que, bueno, que no sé si haya recortes, pero la verdad que hemos estado muy cortos también este año, con muchos recortes. Esperemos que se pueda ampliar lo que sean las partidas para las escuelas, y que el gobierno tenga en cuenta las escuelas y puedan acondicionarlas, ¿sí? Puedan acondicionarlas de acuerdo a las zonas en las que están insertas cada institución. Bien, con lo pronto entonces ya cerrando el edificio, ¿van a trabajar seguramente en rondas, durante todas las vacaciones o no? Sí, eso siempre. Siempre, siempre, los personales de maestranza quedan custodiando, digamos, o cuidando las escuelas de acuerdo a los turnos que le corresponde a cada uno.